Suscríbete al canal Cuántas noches te soñé, cuántas veces te lloraba por no tener tu querer Me escaparé, contigo mi hijita no yo me escaparé La llamo donde nadie lo pueda ver, y al amanecer Son cosas del amor, tú serás mi princesa Tú enteras me quieres, corre y dile que tú me quieres Que si no me tienes y a tu lado te mueres Que te escaparás si te retienes y que te perdone Dios Y en mi locura solo viví con estas dudas Quiero escapar y llevarte a las alturas Porque como tú ninguna te lo prometí, prima yo te bajaré la luna Quiero tenerte cerca con este miedo Solo pensarte se hace difícil, no sabes cuánto te echo de menos Cuántas noches te soñé, cuántas veces te lloraba por no tener tu querer Me escaparé, contigo mi hijita no yo me escaparé La llamo donde nadie lo pueda ver, y al amanecer Prima ya no sé qué hacer, me tiene y enloquecían Me muero por volverla a ver Y escúchame, vete conmigo a escápate Ser la princesa de un cuento que nadie pueda romper Cuántas noches te estaba pensando, que si tú me querías que estábamos esperando Que si tu gente no me quiere, no lo pienses más Que si tu gente no me escaparé, no me escaparé Y al amanecer Porque el corazón, David Jiménez, no entiende de tradición Con Antonio Martín, Sandra Calo, son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Cositas del amor Son cosas del amor